Un promedio de 60 personas del Valle Chicama han sido focalizadas para ser beneficiados del programa de capacitación e inserción laboral de Fondo Empleo. En Chocope hemos proyectado un grupo, proyectamos un grupo, pensamos capacitar a 20 personas, por suerte hemos tenido una mayor convocatoria y se han inscrito 65 personas entre grupos de capacitación. El primer grupo lo hemos llevado ya a Camposol, a la empresa industrial, se han llenado sus fichas, estamos simplemente esperando la programación para ingreso a campo. Los otros grupos están terminando esta semana y la siguiente semana ya están en campo trabajando. TechSoup está ejecutando acá en Chocope un proyecto con Fondo Empleo. Fondo Empleo tiene un mandato que es el de generar capacitación para incrementar la empleabilidad y así mejorar la calidad de vida de las personas con la mejora de sus ingresos. Son los tres componentes, capacitación, empleo, mejora de ingresos. El proyecto se ha focalizado acá en Chocope, pero no significa que los beneficiarios son únicamente de Chocope. Tenemos participantes de Casa Grande, tenemos de Roma, tenemos de Paiján, tenemos de Sintuco. Ellos se están capacitando en lo que es cosecha de arándano. Luego de la capacitación se van a ir con nosotros a alguna industria y luego van a trabajar. ¿Hay algún requisito para que las personas vengan acá y se capaciten y luego tengan la posibilidad de trabajar en una de estas agroindustrias? ¿Hay un mínimo de edad? Sí, son dos requisitos. Uno es tener más de 18 años. Lo otro es tener ganas de aprender, ganas de superarse. El segundo requisito resulta ser el más valioso porque eso nos permite encontrar disposición para poder trabajar con ellos y poder generar este cambio que queremos para su día, el de capacitarlos y mejorar su empleabilidad. Las capacitaciones se realizan en el distrito de Chocope por 19 días y los dictan docentes de Texup. En aula tenemos nueve días. En nueve días desarrollan habilidades de vida, competencias técnicas y talleres en busca de empleo. Y luego en campo tenemos diez días. Basado esta capacitación de los tres grupos que se han focalizado, ¿se piensa incidir en esta zona del departamento? El proyecto es integral. El proyecto no únicamente capacita, sino también busca la inserción laboral. Entonces, para poder programar los demás grupos, primero tenemos que ver la demanda de las empresas. Tenemos que coordinar para ver si existe el requerimiento tanto de la demanda de mano de obra de parte de la empresa y si las personas están interesadas en capacitarse y en insertarse a trabajar, nosotros vamos a seguir con ese proyecto. ¿En qué empresas se viene trabajando? A nivel de empresas que van a recepcionar a las personas capacitadas, tenemos contactos con Talsa, Camposol, Damper. Este programa brinda capacitaciones en desarrollo de capacidades, competencias técnicas y asesoría en búsqueda de empleo, totalmente integral y gratuito. Bueno, que ellos reciben la capacitación entre bloques. El primero es habilidades de vida, donde nos enfocamos para desarrollar capacidades personales. Luego reciben capacitación en competencias técnicas, en seguridad industrial, buenas prácticas agrícolas, manejo agronómico. Y al final reciben talleres de asesoría en búsqueda de empleo. Vale decir que mejoran su actitud, mejoran su querer hacer las cosas y también mejoran el saber hacer las cosas, porque adquieren muchas competencias técnicas. Y además de ello, reciben los talleres para presentarse de manera más exitosa, más efectiva en otras empresas, en lo que es la búsqueda de empleo. Es integral la capacitación. A partir de ahí, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Generar un cambio. Generar un cambio en su vida. Impactar de manera positiva en su vida. Exacto. Que tengan una posición, una actitud distinta frente a las cosas que le van a pasar. Luego, esto marca el inicio. Obviamente creemos que esto no es todo, pero sí creemos que esto puede marcar en muchos de ellos. Esperamos en la totalidad el inicio de una nueva forma de vida, de una nueva manera de ver las cosas. Y con muchas ganas de superación, yo creo que ellos van a poder, no únicamente desarrollar labores de cosecha. En la agroindustria, es un sector muy dinámico, es un sector que tiene muchas posibilidades. Entonces, podrían asumir nuevas funciones, ¿no? Como supervisor u otro. Un punto que se trabaja muy bien, ¿no? La articulación entre lo que es el sector formativo y el productivo. Nosotros, antes de diseñar este programa de capacitación, hemos conversado con las empresas para perfilar bien cuáles son las competencias que se requieren dentro de la empresa. Entonces, el modelo que estamos utilizando sirve para ello. Vale decir que han sido bien pensados los contenidos, las dinámicas y no solamente eso, sino la forma, la manera como capacitamos. El enfoque que desarrollamos es el enfoque que en educación se llama el enfoque andragógico. Que a través de dinámicas, a través de evidencias, le damos a conocer a ellos herramientas útiles que van a ser de aplicación inmediata. Vale decir que van a poder evidenciar que la capacitación es útil desde el primer día. Fondo de Empleo brinda las becas de manera integral. La valorización del servicio que ellos están recibiendo es de aproximadamente 2.000 soles por persona. Pero ellos, ¿qué reciben? Reciben la capacitación, reciben el material, reciben la indumentaria, luego reciben movilidad, reciben alimentación. Todo ello de manera gratuita. Quien financia todo es Fondo de Empleo. Fondo de Empleo, como le indicaba inicialmente, a través de su mandato de desarrollo de capacidades para encontrar empleo y mejorar ingresos. Luego, TECSUB organizando todo y con el apoyo de algunas empresas que van a brindar la inserción laboral o van a brindar el soporte logístico, como en el caso de la municipalidad, pues permiten que ellos sean, como su nombre indica, beneficiario del proyecto. Porque en realidad sí existen bastantes beneficios. A través de articulaciones entre Fondo de Empleo, TECSUB y empresas privadas agroindustriales de toda la región, se logra la inserción laboral de estas personas. Una articulación entre Fondo de Empleo, TECSUB, las empresas que van a otorgar el empleo y no únicamente ellos. En el caso, por ejemplo, de Chocope, hemos recibido un fuerte, muy fuerte apoyo y de lo cual estamos muy agradecidos a la municipalidad. La municipalidad nos ha cedido no únicamente los ambientes, en realidad nos ha brindado muchas facilidades para que los beneficiarios puedan desarrollar su trabajo. Entonces, esa articulación nos genera el beneficio o permite generar beneficio para las personas. Al término de los talleres en aula y el periodo de prácticas, los beneficiarios obtienen un certificado que puede ser presentado en la búsqueda de empleo. Al final, luego de culminar el periodo de capacitación en aula y el periodo de práctica, ellos certifican. Obviamente con una exigencia que deben cumplir. Pero si el certificado sale a nombre de TECSUB y eso le va a permitir presentarse a otra empresa, no únicamente con su capacidad, sino con el documento que acredita que tienen esas capacidades. Los requisitos son mínimos, ser mayor de edad y tener muchas ganas de trabajar y salir adelante. A estar atentos a una próxima oportunidad.